Hola, buenas tardes, yo soy Elizabeth Ortubia. La verdad que por la falta de responsabilidad de los directivos, lamentablemente tenemos varios compañeros que están con el tema del contagio del coronavirus. Y lo que esperó es peor que en realidad no se le hace el testeo a todo el hospital. Empleados, enfermeros, camilleros, mucamas y médicos. Entonces, ¿cuál es el problema más grave ahí? Que en realidad ahora recién están apareciendo los casos, pero nunca se molestaron en hacer el hisopado, ni hacer tampoco el testeo. En realidad ellos se han contagiado y hasta acá no han dicho nada. Hay pacientes que en realidad llegan al hospital y ni siquiera le avisan a los compañeros, enfermeros, que en realidad de dónde son. Ese es el problema más grave que tenemos nosotros en este momento, porque la verdad que ocultan y al no hacerle testeo no saben ni siquiera si tienen o no tienen coronavirus. Eso es lo que estamos pidiendo a nosotros, reclamando que por favor se le haga el testeo a todos los empleados del hospital. Lo más grave es que hagamos como diferencia o como discriminación, que a lo mejor a un médico se lo hagan y a un enfermero, a un camillero, a un administrativo o a algún técnico, no se los hagan cuando se lo tienen que hacer a todos o a algunos de los chicos la limpieza. Y es lamentable que en realidad en este tiempo, con una problemática tan grave como es el coronavirus, que está supuestamente circulando y que no saben todavía si es comunitario o no. Se están respetando las razones particulares, tampoco se está dando los 14 días, los compañeros, y peor aún que los chicos de la noche, los enfermeros y todos los que están en la noche, los camilleros y todo, quieren que bajen a un comedor a comer y le quieren dar 15 minutos y que vuelvan a su servicio. Cuando hay lugares que están de a uno, que no pueden dejar a los pacientes, que no pueden ir a comer ni siquiera, y eso es lo más peor todavía, porque hay compañeros que no han podido bajar a comer, a cenar, y ellos ni siquiera se lo han querido llevar a los servicios. Así que también eso les quería informar que es grave, que ellos los quieran hacer aglomeraciones en el comedor, donde no se puede tener, en este tiempo de la pandemia, aglomeración de personas, ellos quieren llevarlo en la noche y que vayan a comer al comedor.